Constitucional Española, es decir, detrás de los separatistas hay votantes, detrás de los separatistas hay votantes, y esa es la razón, la única razón, porque las separatistas son mayoría en el Parlamento de Cataluña, porque les han votado, y esa es la razón por la cual es que republicanas se sientan en el Congreso que tiene la soberanía nacional. O sea, es así, es así. También, 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 también. Es decir, la legitimidad no viene solo del voto. Hombre, evidente de la ley. No, 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 de los fines no, viene de la ley. Y mientras, y no, 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 perdón, mientras la ley se cumpla, lo demás son opiniones. Mientras la ley se cumpla, pero vamos a ver, si no lo cumplen, si no lo cumplen, oye, entonces es que estamos en un problema, pero a ti, pero es que yo no lo creo. Eso es vuestra opinión, estamos en un problema extremo, por lo cual España, España... Lo ha dicho, lo ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho Pedro Sánchez que le quitaba el sueño el problema. Las soluciones... ¿Qué son hechos? Pegui ha sido condenado por terrorista y está en la negociación. Sí, 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 pero también ha hecho... Esquerra Republicana está en un golpe de Estado y está en la negociación, son hechos, no son opiniones. No, no, lo del golpe de Estado vuelve a ser una invención. Política, pero invención. Porque el Supremo ha dicho lo que ha dicho, están en la cárcel, por tanto... Están condenados, ¿eh, Ricardo? Están en la cárcel, por tanto, el Estado de Derecho... No son ideas. Están condenados como Chávez y Greñán, por cierto. Igual que ellos, sí. Y próximamente Esperanza viene, ya os lo digo. Sí, pero próximamente lo tienes que sacar de tu bola de cristal. No, no, no. Los otros de los tribunales españoles. Para que están tirando el argumento.